Hola amigos de Vice Antonio, hoy tenemos un review de Transformers, Heroic Autobots, Gears, Bumblebee y Warpath Hola amigos y bueno aquí tenemos el empaque y les estoy mostrando este de Warpath, los otros dos son iguales pero bueno es totalmente retro como los compramos en los 80s cuando bueno muchos de nosotros eran niños y otros pues obviamente los que son niños o jóvenes actuales pues no sé si no se han de acordar pero así venían los Transformers, tenían esta imagen tan icónica que uno pasaba horas y horas viendo aquí a los personajes favoritos y este era una biocar que le llaman que esto venía con un papelito así de celofán transparente rojo y lo ponías y podías ver así que tan pues que tan fuerte era inteligente rápido etcétera todas las características de robot y bueno pues este es totalmente un es pues es una reedición de estos mini bots de hace que fueron tan famosos en los 80s y aquí están amigos están bien bonitos para todos los que pues nos gustan los G1 ya ven que somos aquí en Bikes and Toy somos muy 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 fans de los robots y de los Transformers y bueno pues aquí están vean qué chulada de figuras miren vamos a ver a Warpad vean pues este es un G1 obviamente es un tabiquito amigos nada más tiene articulaciones aquí en los en las manitas y es todo pero bueno así eran los Transformers en los 80 eran totalmente unos tabiques pero bueno eso no les quita lo bello y es el origen de lo que ahora ya son los Masterpiece y todo esa gran industria que se creó y bueno aquí tenemos a lo que es este compadre es Gears y aquí está y también este bien articulado sus bracitos este me gusta mucho porque se transforma en una camioneta vean qué bonito está trae solo su logo de Autobot y bueno aquí trae su holograma que este ustedes ponen con el calor ustedes ponen el dedo y en teoría debe aparecer el logo bueno yo creo que yo estoy muy frío no 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 aparece pero bueno si lo mantienen ahí aparece el logo y eso es como de autenticidad de que si es original el producto y aquí está Bumblebee este es el favorito de muchos viene obviamente bien en su forma de bochito esperemos que luego saquen a lo que es Cliffjumper que era muy similar y sobre todo a Will Jack que era súper favorito de muchos de nosotros y aquí está vean qué chulada trae sus bracitos articulados y bueno no es tan fiel al original de los 80 porque los 80s traía su máscara de batalla aquí ya le pusieron la carita de Bumblebee de la caricatura pero bueno pues así era y vean qué chulada son chiquititos son los mini bots le llaman y porque mini bots porque miren miden pues 2.5 pulgadas y son chiquititos y si lo vemos contra un black series para que tengan idea que tan chiquitos y si si son chiquitos vean qué tamañito pero están preciosos bueno y hacen escala con pues se supone que estos eran como escena escala con con los otros autobots y con Optimus Prime y pues se supone que estos eran como niños no como en la caricatura y miren este que están viendo aquí este si es uno original de los 80 este me lo vendió el maestro Arturo el máster Arturo que es especialista en G1 ya lo tenía yo desde hace mucho y bueno la transformación es bastante sencilla como pueden ver así y luego ya nada más sacan su cabeza y es todo y bueno que les porque lo traje bueno pues este si es el original pero vean cómo es una copia fiel a lo que es el robot de los años 80 sea lo mucho puede decirle que es un poquito más oscura la pintura es un poquito más no tan oscura pero en sí es lo mismo y bueno la transformación es muy sencilla aquí meten la cabecita de bumblebee así y me acuerdo que se flexiona se mete la el cofre y luego ya nada más se guardan sus bracitos y ahí está ya el bochito aparte está súper simpático este bochito de bumblebee como pueden ver a ver ahí está ya guardé sus sus bracitos y ahí está bumblebee y si no mal recuerdo pues ésta nada más se suben así recuerden que estos de los años 80 no serán pero lava pues tampoco te complicaba tanto la vida y estos eran para jugar no eran vehículos que aguantaban mucho vamos a transformar el g1 ya no más déjenme déjenme me acuerdo está y eso es todo aquí está gears lo voy a quitar este de la cámara para que no estorbe nada más era para que vean cómo es si es una copia fiel aquí ya están transformados pues amigos están muy bonitos es de totalmente de recuerdo muy muy recomendados pues ya saben ya están en bikes and toys se venden de manera individual y bueno los pueden comprar inclusive a tres meses sin interés quieren esta vía online y bueno seguimos en contacto amigos muy recomendado amamos a los transformers